Ahora vamos a escuchar, mismo primera escalera, ponemos las piernas delante, estiramos todo el tiempo y cambiamos. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, ok? Esa es la primera parte. Ahora la segunda parte, estaros, estaros, no agarraba, acrochita en el sitio, espirió, muy primera escalera. Y nos da, y está diferente, la pierna derecha, que hace el cuento en cuatro, la movemos delante y detrás, presionando el rodillo, y cuatro estiramos, detrás presionamos. 1, 2, 4, 5, 4, 5, ¿por qué? Porque a muchas personas les resulta difícil trabajar la pierna en cuatro adelante y cinco detrás. Se trata de esto, lo que te necesita la pierna en cuatro minutos para poder hacer problemas. 2, 4,.